7 agentes de la Policía Nacional y un grupo de miembros de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas ingresaron hoy al Cuartel General del Ejército ubicado en San Borja para realizar las diligencias correspondientes respecto al caso de miembros de la PNP presuntamente involucrados en narcotráfico. Este hecho se dio tras la revelación de Perú 21 donde se informó sobre la detención de 25 personas que integrarían una red criminal dedicada al narcotráfico y que tienen como su fuente de producción la zona del Valle de los Ríos Apurímac en Eimantar, Obraham. La Fiscalía ingresó a la sede del Ejército en busca de información acerca del Capitán EP, Frédéric Cunto, y los suboficiales EP, Joel Alejo Lázaro y Yomer Valdivia, involucrados justamente en estas prácticas ilícitas. Según informó el Ministerio Público, los investigados operaban con pobladores que se encargaban de cultivar la hoja de coca para su tratamiento y posterior comercialización, por ello también se les imputa el delito de lavado de activos. Megaoperativo. En total participaron 50 fiscales en el megaoperativo y 35 de ellos ejecutaron la orden judicial en el Braem. Se allanaron 28 inmuebles, se incautaron otros 8 y 10 vehículos. Esta es la tercera vez que el Ministerio Público interviene a esta red dedicada al tráfico de drogas. En mayo y junio de 2022 se incautaron más de 2 toneladas de droga a esta misma organización delictiva que, como ha quedado en evidencia, tiene ramificaciones fuera del Braem. La fiscalía está detrás de la red y hará lo necesario para lograr el objetivo. ¿Crees que logren dar con los dirigentes? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.